Recomiendo que le echéis un vistazo al ajuste de juego porque la verdad que a mí me han cambiado todo, tanto la configuración de mando como por ejemplo el tema de jugar con gente en cooperativo que puedan unirse jugadores al rival, el man-making por zona, por cercanía, por crossplay, así que vamos a mirarlo y vamos a recordar un poquito cómo da el tema de ajuste, de personalizar controles y luego el tema del man-making, eso como lo hacemos también. Controles competitivos yo lo pongo desactivado porque muchas veces en copa y tal se buguea y la gente lo tiene puesto y juega en ventaja, entonces ponlo en desactivado y activa todo lo que tengas aquí, menos, bueno esto de hecho lo voy a cambiar y se me ha vuelto otra vez a quitar, por eso digo que miréis porque la verdad que esto es una auténtica pesadilla el tema de que se vuelve a desconfigurar todo esto, igual que han aparecido los jugadores mundiales en campo, ¿vale? Entonces todo activado hasta bregar, asistido y a partir de aquí ya empieza la configuración normal, defensa táctica, asistencia al pase al hueco, asistido, fifa trainer, ocultar, eso es la guía de juego, esa que te salen los pequeños notificaciones, los botones para hacer las cosas y tal, no sé que lo quieras, yo lo tengo desactivado pero si lo quieres lo puedes poner. El time finishing, la verdad que el time finishing con mala conexión como yo juego, no me viene bien, si tú eres capaz de jugar con una buena conexión te recomiendo que lo pongas porque se nota, indicador de cambio de futbolista lo tengo desactivado, ayuda de bloqueo de pase activado, cambio automático en balones aero y sueltos, ayuda de movimiento de cambio automático bajo, yo no tenía ninguna pero notaba que al tener un poquito de delay cuando juego contra gente que es un poquito más buena en servidores como por ejemplo Portugal, Francia, ahora me están parejando con gente de Holanda o Alemania que van volando literalmente, noto que al cambiar de jugador mi defensa en una carrera para y después corre y ese para y después empezar a correr y coger la velocidad punta es prácticamente no llegar nunca y quitarle la pelota entonces lo he vuelto a poner en bajo, asistencia de despejes clásico, esto es darle al botón de despejar y olvidarte de la dirección porque en el otro lado si tienes algún problema te puedes hasta marcar gol en propia meta, bloqueo de futbolista desactivado, antes le daba utilidad ahora realmente no le doy mucha utilidad, aunque hay gente que lo utiliza muy bien pero a mí personalmente no me gusta, icono de cambio de futbolista inactivo, cambio de joystick derecho clásico, cambiar referencia de joystick derecho relativo al futbolista, atención al futbolista no al balón porque si no te vuelves loco y nunca puedes pillar los defensas, y ayuda de pase raso asistido, ayuda de tiro asistido, centro asistido, pase alto y pase al hueco asistido, parada asistida y spring analógico desactivado, bloqueo de recepción de pase tarde, antes lo tenía aquí en potenciar pero me he dado cuenta que en tarde funciona un pelín mejor, no sé si es que van tocando cosas del juego y cambian pero yo lo noto otra vez que he vuelto a ponerlo en tarde, vibración desactivada porque lo veo una cagada y me resulta molesto, efecto gatillo desactivado, así que nada, recomiendo que lo reviséis porque la verdad que lo cambian cada dos por tres, de hecho esta mañana lo cambié y otra vez me han vuelto a cambiar, por ejemplo lo de cabezazo asistido, o sea me lo han puesto en manual y eso es que todos los cabezazos vayan fuera, aunque de todas maneras una vez que lo activas se te pone automáticamente desactivado, pero ya te digo que en algunos modos de juego esto se buguea y la gente que lo tiene puesto así tiene ventaja, entonces no pierdes nada, cuando vas a jugar a FUT Champions automáticamente se te va a poner así, así que no pierdes nada, cuando te puedas beneficiar te vas a beneficiar y en FUT Champions pues lo vas a tener normal y corriente, así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo, no dejes de suscribirte y dejar tu like para apoyar un poquito el canal y nos vemos en el siguiente vídeo, un abrazo, chao chao.